Bienvenidos Bienvenidos Ha llegado el momento Ha llegado el momento Ha llegado la hora Ha llegado la hora De que conozcas El máximo estallido musical Aquí llega Aquí llega El grupo que ha revolucionado La música 100% Bailable Grupo El Poder De Tierra Caliente Originarios De Cirándaro Guerrero Grupo El Poder de Tierra Caliente 5 4 3 2 1 Música Encuentro mi cotorro Donde siempre lo tenia Se lo comio la zorra Pobre como sentia Preparo mi verde silla Y me ataco yo mi gorra Corriendo y eufurecido Voy persiguiendo la zorra La agarro y la testereo Y no le quito la vida, la agarro y la piqueteo y siempre la dejo viva Por lo de mi cotorrito, ya no se le ve ni soca Solo tú mero le encuentro por arriba de la boca Y el susto que ha llevado, ya pegado con mi tido Arrojo mi cotorrito, de nuevo mudo y timido Encuentro mi cotorrito, que siempre lo tenía Y se lo comió la zorra, pobre como sentía Por lo de mi verdurilla y me ataco yo mi gorra Corriendo y oscurecido, voy persiguiendo la zorra La agarro y la testereo, y no le quito la vida La agarro y la piqueteo, y siempre la dejo viva Por lo de mi cotorrito, ya no se le ve ni soca Solo tú mero le encuentro por arriba de la boca Y el susto que ha llevado, ya pegado con mi tido Arrojo mi cotorrito, de nuevo mudo y timido Y esto es puro poder de tierra caliente, guache Arrojo mi cotorоко mi cotorrito, de nuevo mudo y timido Chilo que es el combate Martínez